TrekFuel EXE. Esta bicicleta de trail, o para que nos entendamos mejor, esta bicicleta de diversión para el campo, está pensada para aquellos que sois usuarios de la bicicleta y queréis una bici que no sea demasiado pesada como bicicleta eléctrica o que sea lo más parecido a una bicicleta puramente muscular. Es una bicicleta que tan solo genera 50 Nm gracias a un motor TQ que emite cero sonido. Nada que ver con un motor Bosch, ni en sonido ni tampoco en potencia. Sí que tiene una pantalla pequeñita de 2 pulgadas y sí que tiene un mando inalámbrico en el manillar súper cómodo, pero esto es lo poco que se puede parecer al actual Smart System de Bosch. Por lo demás, se trata de una bicicleta de 150 mm, tanto delante como detrás, para divertirse mucho, con unas longitudes acordes a la tendencia, toda hecha en carbono, todo el cuadro hecho en carbono, tanto la parte trasera como la delantera, con unas ruedas que llegan a 250 mm, 2.5 mm de anchura, que te va a permitir rodar rápido hasta en cualquier llaneo, ya que no es una bicicleta excesivamente pesada en comparación con una bicicleta hasta tocha de tipo Rail, o tipo Chaser, o Crafty de Mondraker. Sino que es una bicicleta que va a permitirte divertirte siempre y cuando tengas un nivel de forma mínimo. O si esperas que la bicicleta tampoco te tenga que dar tanta asistencia como ocurre con una bicicleta tipo Bosch. Así que esta sería la bicicleta de diversión, para mountain bike, con un poco de asistencia, no con toda la asistencia que queráis, y con un montón de facetas en su aplicación del teléfono móvil, que te va a permitir también tener información sobre el ejercicio, sobre la potencia y actualizaciones del sistema. Toda esa aplicación creada por Trek, que se enlaza con su propio software. Así que ya tenéis Fuel EXE con motor TQ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!